¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos hoy a Mundo VCS Dedicado a la consola Atari 2600 Que voy a empezar en este canal Y bueno, hoy lo que se trata del Enduro Es de adelantar a 200 coches en cada tramo Y bueno, empiezo esta sección y le voy a dedicar este vídeo a Matías FPS Porque fue el primero que le comenté esta sección Y bueno, cada vídeo se lo dedicaré a una persona que me caiga muy bien Y que me guste ¡Ay, Dios! Siempre he visto aquí, tío ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! Ahí, ahí Y aquí se frena Sí, ahí se frena Vale Vamos Espero a ver, pillar una recta No, vale, siempre me pasa aquí, tío Y estoy controlándolo ya con el mando de la Play 2 Y se controla bastante bien, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué blanco es esto, tío! Parece nieve, tío ¡Qué bonito! Este juego me daba la imaginación, tío Me daba mucho la imaginación Aparte que pienso que estoy caminando así A mí me gusta mejor la parte de de noche Pero bueno Ahí Vale Este juego está muy bien Eso sí Vamos a ver hasta dónde Qué kilómetro llegamos Está muy bien ¡Joder, tío! ¡Venga, acelera! Está muy bien Quiero que cambien un poco el color, ¿eh? Que el blanco molesta El blanco molesta Quiero que lleguen a la parte de de noche Que es mi favorita Sí, ya lo estuve jugando A ver, hombre ¡Joder, macho! Ahora, ahora vuelvemos a la tarde A una parte de... De tal Ahí, ahí, ahí Vale, muy bien Atari VCS Para todos vosotros Estos son juegos que había en aquellos tiempos Mira, ahora ya se está volviendo al atardecer Que yo quiero llegar a la noche Ahí está, al atardecer aún más Vamos Vale Vale, mira, mira Ahora qué bonito la puesta de sol Por Dios Qué bonito Joder, macho Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito Qué bonito Ahí está Mira, hace esto, tío ¡Guau, chaval! Qué pasada esto, tío Qué bonito, tío Joder Esto Es que esto es un juegazo, tío Me encanta el Enduro Creo que es de mis juegos favoritos De la Atari 2600 Es precioso Es una pasada de juego Y era muy retador Porque lo estoy controlando con el mando de la Play Pero El joystick Cuidado, eh Que el joystick anda a mil Anda a mil el joystick Anda a mil esto Vale De Activision, señores Que están en Activision Anthology Juegazo Ahí está Vale Ya le estoy pillando más el truquillo Ahora con niebla Fijaos Efecto niebla en estos años, tío Efecto niebla en estos años Lo que hace es recordar el ángulo de visión Y lo vuelve muy retador Porque tienes que estar atento a todo en esta velocidad Tienes que ir muy despacio Tienes que ir muy despacio Pero muy Muy despacio Vale Cuidado Wow El juego se trata básicamente de llegar En los menos kilómetros posibles Al coche 1 Al líder de carrera Son 200 coches en la carrera Me cago en Dios La verdad es larga, eh La verdad es larguita la carrera Ahora otra vez Vamos que ya llegamos a los coches primeros Ahí está ¡Gané! ¡Uy! A los mil kilómetros, chaval Vale, vamos a seguir Qué bueno, tío Voy a grabar lo que suele decir 10 o 12 minutos Y ya está Porque no hay mucho que mostrar en este juego Porque este juego lo que va a hacer Es retarse a ti mismo O sea, a ver lo que tardas En adelantarlos a todos Guau, me encanta Ahora se está volviendo de día, tío Qué bueno, eh Qué bueno es ¡Ay! Y los kilómetros siguen avanzando Mira cuántos coches hay, eh Parece que estamos en la autopista Más larga de la historia, tío Sí Pero es un circuito, eh Mira, cada vez Como veis Ahora hay 300 coches Para adelantar Hay 100 más Que en el nivel anterior Y hay que tener una habilidad Con el joystick Que no es muy medio normal, eh Increíble, señores Increíble Guau Cómo mola Juego del Atari 2600 Año creo que 81 No me acuerdo muy bien Creo que 81, 80 1980 Es del año de De Pac-Man Quieto Que me pasaron un montón de ellos Ahora, te aval Guau No Ya empezamos, tío Ahora Ahora qué pasa Ahora lo de pasado Ese mierda, eso que Venga A tomar por el culo, tío Pesado Ahora sí Vamos, acelera Puto Acelera, puto Pero con el mando Es fácil, eh La verdad Wow, mira Esto hay que ir con calma Hay que ir con calma Joder Pero siempre choco, tío Hacerlo todo sin chocar Es complicado, eh Yo soy una persona Venga Otra vez, tío A ver ¿Dónde está ese? Que siempre se pone en el medio, tío Ahí, este Lo adelanto por aquí Ahí Voy avanzando Pero hay que andar muchos kilómetros Este Este Pusieron una especie de Enduro En el Abrick Game Uno parecido Así que tienes que adelantar un montón de coches Igual Cada cierto número de coches Es Como se suele decir Un punto O un final de nivel Es como este Vale, 202 Ya superamos la barra de los 200 Vale Ah, mira Esto es lo que me mola El atardecer También es muy bonito Piensas que Vas a llegar al punto final Ahí Qué bien estaba hecho, tío Ay, Dios Pero vamos Arranca Lo bueno es que te adelantaban los coches Porque hay muchos juegos De las generaciones posteriores Que aunque adelantaras a los coches Luego no te volvían a pasar Y eran de 8 bits ya Estos eran los Primeros juegos de carreras Para videoconsolas Es exclusivo de Atari 2600 La verdad es que está guapo Aunque luego se porteó Para diferentes recopilatorias Pero sí es el exclusivo de Atari Muy bien Muy buen juego de carreras Poca gente los conoce Porque muy poco Conocen el catálogo del Atari Yo sí Porque la juego Pero vamos Arranca Casi 2000 kilómetros O lo que sea Que estamos avanzando 2000 no 200, perdón Joder, vamos Pero bueno ¿Qué pasa tío? A ver Ahí está Este está tardando más Porque los coches también son más difíciles Vale, voy adelantando poco a poco Hay que ir con calma Hay que ir con calma Señores Joder, con el joystick de la Play Mira que bien ando El joystick de la Play 2 Está ahí controlando el juego Con el joystick de la Play A ver Analog Ay no Me desconcentré Tío Vamos Ahí está Hay que estar atento A la pantalla de cuidado Vale ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pita ahora? Bueno No sé qué pasa ¿Por qué me pita ahora? No entiendo por qué pita Vale Yo voy a seguir para adelante Bueno, bueno, bueno 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 Ay no Acelera Ahí está Perdí tío Perdí ¿En serio tío? ¿En serio? Venga Otra vez Sí Es que Investí muchas veces Tío Tengo que hacerlo Sin investir Tengo que hacerlo Sin investir Wow Wow Esto va muy rápido La hostia Vamos Acelera Acelera puto Hay que tener un control Que te cagas No ves Es que El control Es una Es una locura Tío Vale Dios No puede ser Tío Vamos Adelántate Bueno Ya empezamos Ah Pero Ahí Bueno Ya empieza esto A dar por culo Es que Ahora no los doy pasado Que coño pasa Tío Vamos Atari Arranca Te pierdes tiempo Haciendo eso Bueno Es que vuelvo a estar En la misma posición Una y otra vez Tío Vamos Ahí Ahí Esta velocidad Es la perfecta Ahí Uff Ay La hostia Acelera Vamos Es que hay que estar concentrado No Lo siguiente Vamos Ahí está Vamos Bueno Me vuelven a pasar Otra vez Bueno No me pasan menos Ya llevo 60 kilómetros Creo Buah La noche Que bonita Esto quiero disfrutarlo Quiero disfrutarlo Así voy a ir despacio Si Quiero disfrutar La noche Oh Que bonito Tío Wow Que bonito Tío Si Vale Cuidado Wow No se ni como hice ese Vale Hay que estar Buah Es que es precioso Esto Decir que esto fue El pasado El primer Juego De este estilo Luego vinieron tantos Ya os enseñaré más Uy Tienes que tener cuidado A ver Si Tened mucho cuidado Ahora La niebla La niebla Es una puta Sí Ahora se me dio mejor ¿Lo veis? A ver Cuando acaba la niebla Tío Ya voy a acabar A ver Ya queda poco combustible Tío Primero bien Primero bien Primero A ver Yo voy a seguir adelantando a todos Ahí Hay que hacer una constante Si como estáis viendo Si Ahí Ahí Con esta velocidad me llega Para adelantarlo A todos Wow Es entretenido Vale Tengo que intentar acelerar Porque lo estoy dejando En modo En modo Standby Al coche O sea Lo estoy dejando Ahora aquí Sí que hay que acelerar Porque me embestí Acelera Coño Ahí Espero que aquí me dejan Más combustible Tío Porque si no Vaya putada Hombre A ver Lo vuelven a hacer Más retador Ahí Vale Dios Que bueno Tío Estoy aprendiendo A controlar Este juego Bien A ver Es que ni en la play 2 O sea Es complicado Este juego Es complicadete Pero está buenísimo Este juego Está de puta madre Tío Está muy De puta madre A mi me vicia Mucho O sea Es que Ah Joder Pero Como embestí ahí Tío Vale Cago en que tengo que adelantarlos Otra vez Tío Esto es nieve Esto aquí se va Mucho el coche Esto es nieve Esto es nieve Hay que tener cuidado Vale Bueno Ya empezamos Tío Vamos Ahí voy Ahora sí Hombre Ahora sí Mira que ruido Hace por la nieve Tío Es que he visto Por la nieve Tío Vamos Vamos Ahora tío Ahora tío Coño Vale Perfecto Ahora va a haber Venir la noche Ya Wow Que adelantamiento Eso estoy haciendo ahora Venga Acabo esta A ver si puedo acabar La segunda Es lo que quiero En este ejemplo Oye Mundo 2 Mundo 2 Sí Mundo 2 Mundo VCS Con el primer vídeo Dedicado a Matías Que está interesante Wow Wow Vale Ahí Un poquito Hay que ir controlado Hay que ir muy controlado Por estas zonas Vale Ya llegamos a los Ya llegamos a los 100 Ay Dios Ya me pasaron Todos Tío Vale Joder Otra vez Otra vez Tío Cago en la hostia Tío Bueno Otra vez vuelvo Al 107 Tío No hay manera De pasar de este lugar Coño Venga 101 109 97 Los rojos Están para tocar Los huevos Sí Los rojos Están para tocar Los pelotas Vale Ahora ya superamos Los 100 Bajamos los 100 De abajo Bien Menudos adelantamientos Chaval No paro de adelantar Ahora puedo chocar Si quiero llegar al final Bueno Ya está Ya no llego A ver Que llego Vamos No A por 10 Solo No me lo puto Creo En fin Chavales Gracias a todos Por ver el video Y nada Nos vemos En el siguiente Hasta otra Chao Que juegazo Tío Que juegazo tío Que juegazo tío